Las obras se ejecutarán bajo todas las medidas de bioseguridad. La solicitud se hace tras la necesidad de incentivar la economía y el empleo en San Andrés y Providencia. Durante la reunión, el gobernador Everett Hacking-Shogreen reiteró su agradecimiento por el apoyo brindado a las solicitudes durante la contingencia, además de lograr la llegada de cruceros con hermanos raizales a la isla. Hemos solicitado que muchos de estos proyectos se puedan realizar y que también puedan impactar la economía en esta región, dando la posibilidad, como lo hemos hablado con Finetel, de que nuestros ingenieros, arquitectos, personales, a nivel local, tengan la posibilidad de hacerse a sus contratos para generar una dinámica económica diferente. Adicionalmente, se trataron problemáticas de agua, acueducto y construcción de escenarios deportivos.